los amantes del off road nacional nuevamente nos reuniremos del 5 al 8 de diciembre están abiertas las inscripciones es una edición de duna grande 2015 se va a desarrollar en nazca y marcona con el apoyo de las municipalidades es espectacular la edición pasada convocó a más de 100 camionetas es un caso único prácticamente en el mundo y este año queremos hacer un nuevo récord duda grande una de las dunas más altas del mundo queremos volver a conquistarla tenemos la cita del 5 al 8 de diciembre de una grande está en automundo